En esto había dinero para todo, como decía ese socialista, a la mujer de un socialista corrupto, mi hijo tenía dinero para ser una vaca, pues la mujer de Coldo también tenía dinero para ser una vaca. Dicen que la mujer de Coldo García pagó al contado un piso, atención, de 365.000 euros en plena pandemia. Esto es una vergüenza, o sea, la gente muriendo, señor Vera, la gente muriendo, los médicos muriendo, la gente encerrada en las casas y estos robando presuntamente a manos llenas. Esto es un escándalo sin precedentes porque es que han muerto 120.000 personas en una pandemia que en vez del gobierno volcarse para intentar que fueran muchos menos, ellos se dedicaban a hacer sus trapicheos, a sus comisiones y a sus mordidas. Usted lo ha dicho presuntamente, dejemos que efectivamente la justicia prosiga con la investigación y la UCO también, pero claro, dices, bueno, a ver, todo el mundo se puede comprar lo que quiera, pero en medio de la pandemia y lo que no tenemos es la información, los detalles de cómo se compró el piso, 350.000 euros ahí a Tocateja, no sé cómo habrá sido, pero como que esto tampoco lo puede hacer todo el mundo. Tocateja, no?